¡Estás en casa! Y puedo comprar los refrescos de noche también, es verdad. Bueno, venga, vale. Todo el mundo quiere los refrescos. Y no oranches más. Nunca, a ser posible. Aunque refrescos esta vez tengo un huevo, gracias a Tanaka, pero... Pero bueno. Hospital. Ahora vamos al hospital. Primero más refrescos. Y... Bueno, ahora iré al hospital, nada más. Bichos cogí, ¿verdad? Estoy casi seguro de que sí. Pues vámonos. No has ganado nada, qué sorpresa. No has ganado nada. No has ganado nada. Estúpida máquina esta truca. Y nada. Tengo bastantes refrescos, pero siempre me gustan unos cuantos más. Vamos al hospital. No hay nada más que hacer. Y ahora una... ¡Ay, Dios! Tengo que guardarme algo de pasta. Afortunadamente hoy voy a trabajar. Y... Aumenta la oración con Sayoko, lo cual es bueno, supongo. Y además me pagan más, cojonudo. Viva el hospital. Hospital de Innaval, que ya no venimos a ver a la tía de la frente, pero sí a la otra. En silencio, limpiaste el oscuro y silencioso pasillo hasta que hoy salgo al fondo del pasillo, pero lo ignoras como un tío muy valiente. De hecho, ahora saldremos corriendo en la dirección contraria con la valentía que nos caracteriza. Y sube el coraje. Hospital Municipal de Innaval, habitación vacía. ¿Hay alguien de verdad ingresado en este hospital? ¿Lo tenéis de adorno? Sayoko te ha encontrado y te ha traído aquí. Todas las habitaciones están vacías, que yo sepa. Echáis a la gente que está dentro para que la limpie. Sayoko no está diciendo nada. ¿Ha ocurrido algo? ¿No te sientes bien? ¿Hemos terminado aquí? ¿O por qué cojones están todas las habitaciones vacías? ¿Ha ocurrido algo? ¿No te sientes bien? ¿O hemos terminado aquí? ¿Ha ocurrido algo? Para, ¿crees que eres una especie de consejero ahora? Oye, tú me has traído aquí. Lo siento. No tiene sentido desahogarme contigo. Desahógate lo que sea. ¿Estamos hablando de una traición? He recibido una llamada del hospital en el que trabajé por última vez. El paciente al que me habían asignado murió. Era solamente un niño pequeño. Siempre dijo que quería ir a la escuela, pero parece que nunca tuvo la oportunidad. ¿Sabes? Se me propuso. Le dije que me lo pensaría cuando se volviera un adulto. Ajá. Pero me olvidé de él. Cuando me transfirieron aquí, estaba tan ocupada que... Cuando me transfirieron aquí, estaba tan ocupada. Pensé en él de vez en cuando, pero pronto simplemente me olvidé. Pero él estaba luchando por su vida todo ese tiempo. Y el resto de enfermeras del otro hospital, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? No te culpes. No se podía hacer nada. Piensa en lo que hiciste. No te... No te culpes. No había nada que se pudiera hacer. Oh, piensa en lo que hiciste. Mala. Ahora te vamos a pegar con un periódico enrollado en el hocico. Para que te comportes. Cásate con el chiquillo random enfermo. Sí, total. Cúlpate más todavía de lo que te estabas culpando. Seguro que esto no tiene ninguna repercusión negativa. ¿En serio? ¿Por qué me transferí? ¿No te obligaron a enrollarte con el médico? Bla, bla, bla. Mujer suya. Que te culpa y que es una zorra. ¿Y todo eso? Cuando un paciente se mejora... No se ha enfadado, lo cual es bueno, supongo. Cuando un paciente mejora, me quedo detrás. Pero ahora he sido yo la que he dejado a un paciente atrás. No hay... Nada que hubiera podido hacer. Se ve lo que parece que se está atormentando y nosotros hurgamos en la herida que siempre mola. Mirar en silencio o decirle algo. Claro que lo que le digamos, vete tú a saber. Mirarla en silencio, lo cual es inquietante. Casi. Y decirle algo, lo cual puede ser hasta peor. Pa' uno que se muere, no te deprimas. Ya sabes lo que dicen. El muerto al hoyo, el vivo al bollo. Venga. Súperalo. Y vamos a... Hacer cositas. Decirle algo. Algo. Oh, lo siento. Estoy contenta, estoy... Contenta de que hayas venido hoy. Sayoko te mira... Con necesidad. Bien. Sientes que Sayoko confía en ti después de decirle que se culpe, que se tormente más. Es sadomasoquista. Cada cual con su afición. Nivel 6. Vale. Pero tampoco hemos hecho nada, ni le hemos dicho nada útil. De hecho no ha llegado a seguir las notas musicales, pero tampoco era el momento parece. Creo que hubiéramos dicho lo que hubiéramos dicho, creo que hubiera dado lo mismo. El chiquillo de todas formas sigue muerto. O sea que eso. Tu poder para hacer personas de la arcana del demonio es mejor. Lo haré. Tiene que haber algo que pueda hacer. Uh. Jugar a resucitar a los muertos. Vamos al... Vámonos al cementerio. Yo cojo un saco. Cargamos un cadáver y empezamos a jugar a... A resucitar cadáveres. Ya verás que risa. Adiós. Vale. Has dejado a Sayoko y te fuiste a casa. Y has ganado 6.500 yenes, lo cual siempre es bueno. Bueno. Aparte, bueno. Sí, la niebla llegará después de varios días de lluvia. Como siempre hay que conseguir información para risa. Tres días para investigar a esto. Para investigar al tío ese con los ojos. Que pensarías que llama la atención, pero tampoco mucho. Y a liarla por ahí. Lo bueno es que tengo algo de pasta. Así que eso es bueno. Pero. Vamos a terminar la investigación esta. Pero hoy vamos a hacerlo un poco distinto que otras veces. Y ahora os diré el cómo y el por qué. Va a cambiar una cosa. Que no solemos hacer. Y podemos ir a la playa. Como dato de interés. Distrito Central. Tenemos que buscar al tío del pelo marrón dorado. Que puede o puede que no sea este. ¿Tú dirías que es marrón dorado? Es la tienda Maraki Utofu. No, no, no. Al tío este. Estudiante. ¿Quieres ver mi...? Esto es el libro del... El anuario, el anual. El libro este de fotos de los alumnos del instituto. Ah, ¿estás buscándole a él? ¿Quieres ver su imagen, su foto? Je. ¿Quieres, verdad? Bueno, hoy estudio de suerte porque... Yo y mi amigo... Vamos por enseñándoselo a todo el mundo. ¿Quieres una copia? Tienes una imagen, tienes una foto del tío de los ojos. Que además están extrañamente separados de más, yo creo. El anuario. Sí, el libro este de la foto de todos los años y eso. Que no se hace en todos lados. Pero bueno. No hay duda que es el chico que has visto en la... Su nombre está escrito debajo de la imagen. Mitsuo Kubo. No se llama como quiera ser que lo llamo Yosuke. Vale. Mitsuo Kubo. Ese es el nombre del chico sospechoso. Deberías decírselo a Rise. ¿Con el nombre nos vale? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Con el otro agente hemos tenido que sacar los trapos sucios que al tío este nos vale el nombre? Vaya tontería. Vale. Vamos. Tenemos el nombre. Hay que buscar a un tal Mitsuo Kubo. Pero antes voy a atormentar a un tío ese con gatos. Ahora voy a ver a Rise. Y es viernes. Podría trabajar también en lo de la guardería. Pero también hay un caso que resolver y tal. Pero... Atormentar tío con gatos. Importante prioridad. Tú. Gatos. Ah. Tú eres el que intentaste... Darme como alimento al gato. Lo siento. No puedo calmarme cuando se trata de esos malditos gatos. Oye. Por lo menos has aprendido a decir la palabra gatos. Es una mejora. Tengo una idea. ¿Sabes? Lo que le gusta comer a los gatos. Mierda. Problema. Si pudiera ir de cuclillas y lentamente tocarle mientras están devorando comida, estaré en... Tendré el control, ¿verdad? Pero... Pero... Para decirte la verdad, también me dan miedo los peces. ¿Sabes? Esos... Ojos... Aterradores, sí. Como la del tío Misuokubo, se llama. Le podemos dar de comer a él. Vuelvo en un rato. Mirando para acá, todas esas escamas. ¿Hay alguna especie de pez mono? Supongo que es simplemente una verdad de la vida. No hay ninguna cosa como un pez mono. O sea, adorable, de aspecto bonico, no un pez mono. Aunque sería interesante. Junto con el pez espada, el pez martillo y el pez mono. Debe ser por eso, por lo que vive en el agua. Para estar lejos de la vista de los humanos. Un poco... Centrado en ti mismo, pero ok. Vale. El pez... Sí, el pez payaso, el pez rojo este. Que le hemos dado de comer a este gato. Y por lo tanto ya no tenemos. Es la solución. La solución para este nivel 8 de el zorro es pescar. Así que hace falta pescar. Y pescar con... Mariquitas o con pan, me parece. Para que te den al pez rojo. Así que necesito un pez rojo mínimo de estos. Mientras tanto... Tenemos la solución a el misterio. Una foto. Es un pez dorado, pero es rojo. Ponía que era rojo. Era un pez rojo dorado. Yo qué sé. Tendríamos que ir a hablar con Rise. Pregunta. Esto hacía que el día terminara. No me acuerdo. Pero es probable. Me parece que una vez que hable con Rise... Si entro en la televisión... Si salgo, el día avanza. Lo cual es una pérdida de tiempo. Y como en el pueblo este no hay nada que hacer, no puedo permitirme perder el tiempo. Así que tenemos un problema. Y el problema es el siguiente. Quiero entrar a la televisión el día 3 de agosto. ¿Por qué? Porque literalmente el 3 de agosto es uno de los días en el que el zorro está contento. ¿Os acordáis que el zorro te da trajecitos? Pues no quiero volver a la televisión, porque me gasta la mañana, hasta el día 3. Un día... El zorro tiene distintos días. A veces está contento, a veces está enfadado. Y cuando lo acaricias, solamente los días que está contento te da trajes. Y hay 3 o 4 trajes que conseguir. Y como quiero ir a las mazmorras el mínimo de veces posible, cuantas menos mejor, porque son días perdidos. Si vas varias veces durante una sesión, digamos. Quiero ir el día 3. Así que tengo que perder el tiempo. Problema, no hay muchas cosas para perder el tiempo ahora mismo. Cuando empiece agosto puedo ir un día al cine, porque la película habrá cambiado. Eso es una cosa que hacer. Lo malo es que los enlaces sociales de mis compañeros van a estar bloqueados. Hasta que no vaya por una vez, por primera vez, a la mazmorra. Y eso es un problema. Así que tenemos mientras otras cosas que hacer. Podemos ir a Oquina, pero a veces perder el tiempo. La misión del zorro hay que completarla, así que pescar... Tenemos varias opciones. Pescar... No creo que haya nada... Uh, misiones en Oquina, serán cabrones. Nadie me dijo que no iba a haber ponus. Eh... Los... Contratadores son empleados también, ¿sabes? Esa estúpida tienda de muebles... No sería nada sin mi sentido de la moda. Es tan mal educado. Necesito una recompensa por mi trabajo duro. Me siento como si fuera un chico en ropa formal. Estoy en ese tipo de actitud. Nada, demasiado grande o que desentone algo bueno y bien cosido. Algo que me haga ahí decir... Oh... Pero no venden nada así en crocofur, así que no es suficiente. ¿De qué estás hablando? Eh, eres bastante mono. Creo que... Se te vería bien en él. ¿No tienes ningún traje como este? Iré a buscar algún traje. ¿De qué estás hablando? En ese caso me gustaría ver algo que podría... Que podría llevar a una boda. No... No... No la nuestra. Pero no saques ninguna conclusión. Vale. Quiero ropa formal. Lo que tú digas. Y por ropa formal ser alguna cosa que... De alguna mazmorra. Mientras podemos jugar a la traga perras. Ahora hay un premio que es un muñeco de pirojack. Parece que es distinto al que había antes. Así que a gastarnos los cuartos de 100 yenes... 100 yenes a casco porro. Como... No. Me ha dado un fuego artificial. Podemos... Pescar. O podemos... ¿Qué podemos hacer? Es que son unos días complicados. Un día sería pescar. Conseguir al pez. Pero se puede pescar por la noche. Así que prefiero hacerlo por la noche. Al cine no merece la pena ir. Eh... Aún podía intentarlo más veces y me he ido. ¿Puedo ir a la cafetería? ¿Podemos ir? Hoy podemos ir a la cafetería perfectamente. Quita. ¡Qué joder! ¿Cuánta gente? Hoy podemos ir a Chagal. Hace mucho que no vamos a Chagal. O podemos ir a nadar a la playa y todo eso. Antes de nada. Equipar. Equipar no, perdón. Persona. ¿Qué? Coño. Tengo a Ose equipado pero me subieron a Aramitama. Me voy a equipar por si acaso a... King Frost. Tal vez. Algo aprenderá interesante. ¿Podemos ir a Chagal? Hoy como tenemos nada normal que hacer. Vamos a Chagal. Solo por cambiar. Y para ver lo que hace Chagal que lo llegamos a ver. Y no lo hemos... Hoy es viernes. Hoy se puede trabajar. Hoy es viernes. Hoy se puede ir a ver a los chiquillos. Me sube un enlace social. Hasta luego... ¿Cómo te llames? Vámonos a Oquina. O sea, vámonos de Oquina. Vámonos a... A cuidar chiquillos. Que era lunes, viernes y sábado. Días un poco raros. Pero mañana también puedo trabajar. Lo cual es estupendo. Tengo que hacer tiempo para... Para el... Día 3. Es que los trajes son trajes gratis. ¿Vas a cuidar a los chiquillos? Por supuesto que vamos a cuidar chiquillos. Trabajar o leer. Por las mañanas solamente puedo trabajar con los chiquillos. Y leer por las mañanas no puedo. Si voy a casa se hace de noche automático. Es como funciona las... Fases del sol. Has ayudado en el centro de día otra vez. Y por otra vez quiero decirte hace dos meses que no venimos. Pero... Señor. Vamos a... Echar un pulso. Soy el campeón. No... No me lo pongas fácil. Uh. Eh... De nuevo los críos te están atosigando desde todas direcciones. Tu entendimiento ha crecido. ¿Podemos romper sus sueños y reventarle a un pulso? Nah, no me dejan que lástima. Oh, eres tú. Anime-kun eras... Yukun, ¿te estás llevando bien con el señor anime? No. No. No tienes... No tenías por qué venía a recogerme. Corre, chiquillo. Deberías perseguirle. A lo mejor... La verja esta es de madera. Se puede clavar una astilla. Se puede caer por el barranco que hay detrás. Yukun. ¿Te gustan los críos? Pues hombre, con un poco de ketchup y mostaza algo se podrá hacer. Quiero decir, sí, me gustan los críos. Estoy ahí, ahí. Ni fu ni fa, básicamente. Estoy... Que ni sí ni que no. Odio a los críos. Odio a los niños. Sí, me gustan los niños. Estoy que... Va por días. Odio a los niños. Uy. Pues depende si con acompañamiento de patatas o de ensalada... Cuando te seas un padre... Probablemente... Ayudes... A... Criar a tus hijos. ¿Qué? Cuando te vuelvas un padre, probablemente... Ayudes a criar a tus hijos. Ah, está diciéndolo por tu marido y eso. Como esos padres en los dramas de televisión. Estoy celosa. Eri parece triste. Ah, es tan cansado. No le odio, pero... Pero el crío lleva corriendo cinco minutos ahora mismo ya. Le... ¿Le quieres? ¿O tienes problemas con él? Pero... ¿Tú le quieres al chiquillo? ¿O tienes problemas con él? ¿Pero qué te ha hecho el chiquillo? A ver, cuéntamelo. Es más complicado que eso. Ah, todavía es un crío. Ya veo. Eri está sonriendo... Tristemente. No he venido aquí porque... No me gusta venir aquí porque me encuentro con las otras madres, pero... Ajá, por eso llegas siempre tarde y el chiquillo le va a crear un trauma. Eri ya ha sonreído... He venido... Flojo. Poco, vamos. Sientes que puedes entender los sentimientos de soledad de Eri un poco más. Y cada vez más sola. Porque cada vez se está alejando el chiquillo más y más. El chiquillo está en Rusia ya, a estas alturas. Nivel 2 de la madre joven que ni es madre. Ni es nada. Porque es madrastra. Y es mala por obligación. La joven madre ha llegado a nivel 2 y eso. Ah, eres la madre de Yucatán. Está... Está bien que dejes a Yucatán solo tanto tiempo que estéis chismorreando. Iros por ahí, ¿veis? No estoy segura de que sea una buena idea. Si te refieres a que ha dejado a los chiquillos ahí corriendo por ahí, está por ahí... Yo qué sé. Pero si estás preocupado por... Aunque estés preocupada por si el joven nuevo cuidador es capaz de vigilar a tu hijo o qué. Ah, sí, por supuesto. Espérate un momento. Estas son las que trabajan conmigo o son madres. Sí, por supuesto. Lo siento... Eh... Preocuparos. Bueno, si me disculpáis... Has terminado el trabajo y te has ido a casa. No me he enterado de nada, pero me han dado 6.000 yenes. O sea que eso es bueno. Aunque gano más ligando con la enfermera. Pero bueno. Las cosas como son. Bienvenido a casa, hermano mayor. Puedes trabajar ligando con la enfermera hoy también. Pero... Tengo una cita con un pez. Y sí, es lo que parece. Nada me dame la atención. Una lástima. Verduras, ¿cómo vais? Dos días. Mañana deberíamos ver el jardín ya que estamos. Pero aquí no os voy a dejar elegir. No va a llover una temporada. Vamos a ver los peces. A ver si pican. Pero necesitamos esto para la misión. Así que ya que estamos, aprovechamos. Imaginar los descuentos. Y hay que pescar un pez rojo de estos. Así que utilicemos... Solamente puedo pescarlos con las migajas de pan. Menos mal que tengo como un millón. Tengo que apuntar a un pez payaso de estos. Uh, uh, uh. Que se me olvida cómo se maneja esto. La lioparda. Que ahí se me escapa. No corras. Ven con papi. Ahí está. Y además podremos alimentar al cató. Esto es un estúpido genji... Lo que sea. Tengo cuatro intentos más. Afortunadamente tengo diligencia para parar un tren. Creo que tengo nivel cuatro. Lo cual es bueno. Ya merece la pena pescar. Ya casi aprovecho al máximo. Esto es un pez rojo de estos. Con una tra... Con... Con... Simplemente atrapar uno me vale. Pescaré un poco de variedad. Solamente porque sí. Que una trucha siempre se agradecía. Ahí aquí está el pez. Payaso. Pero no le veo las rayas blancas. Pero bueno. Ya que tienes diligencia cascó porro puedes pescar tres veces. Así que vamos a gastar bichos a montones. Aunque no llueva y llover hace que las capturas sean mejores. Pues hombre. Ya que hemos venido. Cazamos lo más grande que haya. Solo por el ansia viva. Ya has cazado un Ambersima. Que será algún tipo de pez que me parece muy bien que exista. Y más peces. Este debe ser una trucha a lo mejor. Por la forma de las olas. Y porque... No lo sé. ¡Ey! Rojo malo. Quieto, bicho. Ahora. No es difícil pescar. Pero a veces consume un poco de tiempo de más. Ah, sí. Trucha de Inaba. Maravilloso. Al horno están recojoneras. Y más. De lo más grande que haya. Solo porque sí. Creo que esto es otra trucha. Que teníamos el padre y un amigo. Pescaba truchas. Y no te creas que no. Buenismas. Tranquilidad. Y otra trucha. Así haces dos. Así. Una al lado de la otra. Y mi diligencia está al máximo. Vamos a sobar. Y tenemos cena. Y no tenemos que comer sushi de este comprado de mierda todos los días. Con Nanako. Y no tenemos que comer sushi de este comprado de mierda todos los días. Y no tenemos que comer sushi de este comprado de mierda todos los días. Y no tenemos que comer sushi de este comprado de mierda todos los días.